Acá con más filtros que Wandanara, les quiero desear muy felices 100 programas. Por ahí son otros 100 más. Felicidades para vos y todo ese grupo de gente tan genios y tan locos y tan lindos. Me hacen reír cuando voy, me hacen reír desde mi casa. Así que por 100 programas más y aguanten todos ustedes. Te quiero felicitar por estos 100 programas y por todo. Te felicito por todo, por siempre seguir adelante. Felicitaciones a todos. Besos grandes, Flor. Te mandamos un beso enorme y mucha mierda para siempre. Que sigan cumpliendo 100 programas más, 200. Esto va a terminar como casados con hijos, acuérdense. Va a durar toda la vida. Felices 100 programas, Flor y Cañita para todos ustedes. Felicidades para todos ustedes. ¡Vamos, Flor y Cañita! ¡Vamos, Flor y Cañita! ¡Vamos, Flor y Cañita! ¡Vamos, Flor y Cañita! ¡Felicidades! 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 Y mirá que... Y mirá que algunos deben estar tan sorpresas como yo. ¡Sí! Mire que hubo gente trabajando para que no estuviéramos acá. Hubo gente con sueldo. Tratando de hacer todo lo posible para que no estemos a nadie. Y mirá, te clavamos 100. ¿Y sabés qué? Te vamos a clavar 100 más. ¡Porque así somos! Cuando nos ponemos algo en la cabeza... Bueno, estamos muy felices hoy de tener este programón. Hoy tenemos un invitadaso. Yo lo amo profundamente. Lo admiro profundamente. Hoy lo tenemos a Fabio Posca, que para mí es... Un saludo más lindo, más completo, vamos a charlar todo. Es muy divertido. Hicimos una peli junto. Nos dije, fue un placer para mí trabajar con él. Hoy lo vamos a tener acá. Y vamos a arrancar este programa cantando un himno. ¿No es cierto? No, no vamos nada. Sí, es que nos ha querido matar a todos. Bueno, ¿les parece si arrancamos con un himno de LPA? Cómo no. Claro, dale. ¿Arrancamos? Sí. Bueno, ¿vamos? Cinco, seis, siete y... Escucha hermano y también escucha hermana. No es una fe y hoy cumplimos cien programas. Con garras, siempre sumando, siempre buscando ver el sol. Porque a los haters los queremos como hermanos. Cuando arrancamos, caminamos por la cuerda. Muchos y muchas nos mandaron a la mierda. Con garras, siempre sumando, siempre buscando ver el sol. Porque a los haters los queremos como hermanos. Que los critiques ya no nos resulta extraño. Hay que reírse y llegar a fin de año. Con garras, siempre sumando, siempre buscando ver el sol. Porque a los haters los queremos como hermanos. ¡Bravo! ¡Muy, bueno! Y quiero decir algo. Si llega a pasar que no te gustó el himno, que no te gusta el programa, que te da bronca que sigamos al aire... Mamá me la 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 mamá. ¡Vamos! 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 ¡Acá estamos! Bueno, comenzamos llamándonos la puta ama. Ahora nos llamamos una sigla. Seguimos siendo la puta ama, pero somos LPA. Y si alguno se acaba de integrar al grupo o no había visto el programa, puede ser que para algunos quiera decir, no sé, la pantalla arde, la piba adorable, o liga profesional de amas de casa. Bueno, llámenos como les guste. Somos un programa para toda la familia. Lo que estaba pensando es que existe la familia Ingalls, pero también existe la familia Don Corleone. Así que podría ser para cualquier familia. Somos el único programa donde la conductora tiene dos cuentas de Instagram, dos películas en cartel, una obra de teatro, otra por venir y dos casamientos, bebé. ¿Y el programa de TV? ¿Qué relación tiene esto con algo? No tiene nada. No tiene nada. No tenía nada. Tenía muchas ganas de decirlo. Somos un programa que muchas veces nadie entiende, pero que... No, no sé qué quiere decir. Lo que resiste. Pero acá estamos, que nadie entiende, pero lo ve. Que nadie entiende, pero lo ve igual. Pero la gente, no sé, no lo entiende, pero lo ve. Ni nosotros nos entendemos. Ni nosotros. Pero también lo vemos. Lo vemos. Bueno, llegamos a los 100. Y la reina Isabel llegó a tanto, ¿eh? A mí la reina Isabel. A ver, llegamos a 100 programas, o sea, número más, número menos, 99 programas más de los que ustedes se imaginan. De los que algunos se imaginan. Sí. Y para homenajear a nuestros televidentes, hoy acá sorteamos un Audi. No me dejan terminar. Un audífono. Ah, bueno. Le queremos agradecer la gentileza que interesa la ortopedia. Haceme la gamba de la avenida Cucha Cucha. Sortemos un audífono. Solo el derecho. Hay mucha gente. ¿En el izquierdo no? Claro. Hay mucha gente que está del otro lado que nos ve porque no nos escuchan. Claro. Porque si nos escucharan, no nos venían. Bueno, les quiero, ahora en serio, porque nos reímos mucho de nosotros realmente, pero les quiero agradecer a todos los que están del otro lado que nos bancan todos los días, que nos escriben mensajes hermosos, porque la verdad, yo les quiero decir algo. Es la primera vez que me pasa, y en serio lo digo, que salgo a la calle y lo hablamos acá mucho con los chicos, y es que la gente me habla del programa, pero mucho me hablan del programa. Hay una necesidad mucho de divertirse, parece que a algunos agrietas no les interesa divertirse, pero nosotros sí, y lo vamos a seguir haciendo, y le vamos a seguir dando alegría a la gente, porque así somos. Así que bueno, nada. Fabio Posca, lo vamos a tener en un ratito hablando de hacer reír. Bien, claro. Vamos, Fabio. Quiero decir que viene acá, nos va a cantar. Quiere cantar un tema conmigo que yo todavía no ensayé. ¿Sabiste que yo como soy? Vamos a cantar, vamos a hacer de todo, vamos a preguntar de todo, me encanta. Bueno, vamos a ver un tape de estos 100 programas. Vamos a ver, vamos a ver. Te mando un beso grande. LPA, 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 LPA. Viene ahí el desfile de montañón. ¡Ay, no! Pechocha, pechocha. Que entre Diego con los perritos, por favor. Es espectacular. Sin preocuparse, es como hay que vivir. A vivir así. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo no tenía fe. Yo no tenía fe. La gallina turuleca. Apuesto huevo, apuesto dos, apuesto tres. ¡Esa! Háganse con una información de último momento. El señor Florencio Varela fue a un supermercado. ¿Saben qué hizo? Se llevó la comida. Pero se olvidó de pagar. ¡Esa es la paz! Y ya, a cada lado donde va. Lo van en todas las provincias. Tira esto. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, Diego! Pasó de todo, ¿eh? Pasó de nosotros que somos personas muy tentadas. ¡Tentadas! Voy a ser siempre como quiero, aunque me tan chen y te sientes. ¡Qué buena banda! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Trencito! ¡Trencito!